hola qué tal bienvenidos de nuevo a Kerbal Space Program seguimos trabajando en la superficie de duna en el vídeo anterior tuvimos que hacer frente a ese problema del cohete deslizante que nos estaba molestando a la hora de cargar los aparatos científicos que tenemos que llevar a la superficie pero bueno al final conseguimos conseguimos transferirlos todos y ahora tenemos que ir a buscar pues los biomas elegidos ya estamos en uno que es el de los polos pero tenemos que movernos hacia el norte para buscar los montes polares que es otro bioma que queremos hacer en esta expedición a ver dónde está Ferleja Piking dónde está Hermes vale entonces habíamos visto que esos montes polares había un uno de ellos justo hacia el norte mira de hecho está pasando la endeavour 4 podemos volver a chequearlo por si acaso más que nada que como la tenemos justo encima pues mira aprovechemos para confirmar la dirección en la que está ese bioma y esto pues nos llevaremos a nuestro ingeniero ya nuestro científico en este viaje como siempre y el piloto se va a quedar vigilando que no le pase nada al cohete vale aquí está nuestra posición a verdad me carnet vale tengo la sensación es que como estamos en los polos a ver nos estamos moviendo hacia aquí o sea los montes está en esta zona parece esta zona de aquí a lo mejor podríamos seguir esta cordillera y tal vez lleguemos de esta manera vale no va a ser fácil a ver lo dicho hay que seguir esta cordillera que va hacia el norte vamos a ver si lo encontramos que tenemos que hacer muchas cosas hay que recabar muchos datos científicos tanto del suelo como a una poca altura usando los cohetes que lleva nuestro rover una curiosidad que nos es útil para pillar datos veamos perfecto estamos con el Hermes y giramos hacia el norte vale carga eléctrica está a tope vamos allá a ver si tenemos suerte por aquí tengo también carnet pero lógicamente aquí no voy a poder ver nada todavía porque entiendo que esto estará un poco lejos 81 81 81 25 vale teníamos que llegar a 83 vale estamos 81 y medio un grado y medio tenemos que subir Vale. La verdad no tengo ni idea cuánto nos va a llevar. Lo que no tengo claro es dónde está la cordillera esa que estamos viendo desde la órbita. No sé si es eso de ahí o es esto de aquí y lo tenemos en el lado opuesto. Pero la dirección es la que es. Tenemos que ir hacia el norte. También las cosas cambian mucho vistas desde el espacio y vistas desde el suelo. Así que hay que guiarnos, hay que guiarse por los instrumentos científicos. Bueno, en este caso por los instrumentos de navegación más que científicos. Joder con el patinaje. A ver, tengo la sensación de que no estamos demasiado lejos, pero es posible, con un poco de suerte, podría ser eso de ahí. Lo que pasa es que no entiendo por qué esos son montes y esto no lo es. A ver, a ver si conseguimos poner el volante recto. Vale. Parece que ahora tiramos sin contratiempos. Estamos en bajada, así que hay que tener cuidado con los frenos. Aquí vamos subiendo los minutos. A ver, los minutos de... No minutos de tiempo normal, sino de grados. S backgroundas. Sx2 Sx2 Sx3 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 lo que me extraña es que aquí caemos muchísimo y volamos, hemos volado en un corto rato vale, pues vamos a buen ritmo voy a dejar esto así y es eso, dentro de poco a 60 llegaremos al grado 82 y en teoría solo tendremos que recorrer un grado más por eso digo, podría ser que fuera esa cordillera de ahí a ver si tenemos suerte y no está lejos después tendríamos que montar la base en el bioma de los polos, así que podríamos montarlo por algún lugar de por aquí, que parece menos accidentado sensor mejorado what? no sé qué era este mensaje rangos de sensor no lo entiendo o sea, esto pasa cuando damos un pequeño bote o algo así pero pero no entiendo a qué se refiere esto de rango del sensor vale, por aquí todavía no aparece ningún bioma diferente pero bueno, estamos a punto de entrar en el paralelo 82 dale, pero ¿qué demonios dice del núcleo? y ahí estamos paralelo 82 falta uno más bueno, estoy yendo más rápido de lo que me imaginaba ahí está ahora sí estamos volando guau 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 vaya vuelo ahí, ahí, ahí ah, no, no no estamos no, no, no estamos volando pensaba que estaba en el aire ¿sabes? que estaba girando en el aire y yo, ay madre que vamos a volcar suerte que Duna es benevolente en este sentido claro que bueno una gravedad mayor como en Ibi te mantiene más pegado al suelo y eso también te permite correr más de hecho es lo que el principio que usan en los coches de Fórmula 1 o sea, cuanto más corren es cuando más pegados al suelo van por eso llevan los alerones obviamente no en las rectas pero en las curvas para hacer las curvas rápidas los alerones lo que hacen es pegar el coche al suelo y es lo que no ocurre aquí aquí a la que pillamos un bote salimos volando por eso porque ni la atmósfera ni la gravedad nos pegan al suelo el problema que no me está dando el sol por culpa de las montañas y la batería se me va descargando ahí parece que vuelve a haber luz solar así que a ver si conseguimos llegar antes de que se nos agote vamos a ver llegando a la mitad del paralelo 82 aquí creo creo que estamos bastante cerca entonces estaba pensando si meter un corte como hago siempre pero creo que estamos bastante cerca entonces a lo mejor merece la pena ver el recorrido porque es algo que no pongo habitualmente porque es aburrido pero es eso si estamos cerca hombre se puede se puede poner a ver ojo que por aquí empiezo a ver y lastima estaba viendo ahí algo que podía indicarme un nuevo bioma pero no todavía no ahí el drifting hostia no lo entiendo porque hay oh bien luz solar que se carguen un poco las baterías también nos estamos acercando al paralelo 83 el único problema es que el bioma está en algún lugar del paralelo 83 pero no sé exactamente dónde así que tendremos que intentar verlo en la pantalla de KerbNet cuidado con las rocas que el parasol este no nos deja ver lo que tenemos delante a ver ojo no pensaba pensaba veía un cambio bueno de todas maneras vale veo que aquí vale es que claro desde el espacio los cambios se ven mucho pero desde tierra claro el el campo de visión es muy reducido entonces no es tan fácil ver dónde tienes el siguiente bioma no es tan fácil ojo y no es tan fácil ojo y Ahí ya se nota que nos hemos separado. Bueno, es solo 10 kilómetros. Es que aquí las distancias, al ser un planeta pequeño, no son... A ver, esto venía por aquí. No sé si me tengo que desviar un poquito. Vale, es verdad que habíamos dicho que también teníamos que ir hacia el este. O sea, norte-nordeste. Así que... Vamos a girar y vamos a empezar a ir hacia allí. Porque ahora estamos en el paralelo 83. A ver cuándo vuelve a pasar la Endeavor. Aún le queda bastante para pasar. Más que nada que si vemos que no encontramos la zona, pues solicitamos ayuda desde el espacio. Lo que sí voy a intentar es mantenerme en la zona de sol. Para que no se me desgasten las baterías. No, no, no. Y si tenemos que parar para recargar, pues eso. Hay que parar en una zona de sol. Y entonces podríamos esperar a lo mejor a que pase la Endeavor. Y ver dónde estamos exactamente. La madre que lo parió. Pero ¿por qué me hace este drifting? Estoy pidiendo que vaya a la derecha. Y ahora se me va de madre. No hay manera, ¿eh? No tengo... No tengo tracción. No tengo tracción. A ver, creo que voy a dejarlo en la zona de sombra, perdón, en la zona de sol para que cargue baterías y consultaremos con la Endeavor. A ver hacia dónde tenemos que ir, porque ahora mismo estoy un poco confundido. ¿En serio me está patinando? Bueno, si acelero el tiempo no me va a patinar, así que... Mierda. Como considera que estoy patinando, no me deja cambiar. Vale, ahora sí. A ver, Endeavor, guíanos. Bueno, ya veis lo difícil que es... Conducir por estos lugares. Gracias. 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 ¿Todavía no vemos? No. A ver. Vale, aquí está Aquí está el cohete Y aquí estamos nosotros 83, 29 Vale, ahora me indica 83 será esta punta Vale, 88, 24 88, 37 Hostia, es que el problema es que no consigo Entender Qué demonios es este bioma O sea No lo veo aquí Pero vale, tenemos que seguir la cordillera Es decir, la zona de sombra en la que estamos Hostia, lo raro es que aquí no se ve esa zona de sombra Ah, vale No se ve esta zona de sombra porque hemos acelerado el tiempo Es verdad Pero tenemos que seguir esta sombra de aquí Vale Vale Vale, me he pegado aquí un salto, a ver, a ver si tenemos el cohete detrás. Sí, tengo que ir hacia allí, vale, a ver, porque ahora nos decía un paralelo más alto, y esto sí que nos puede, pero ¿dónde vas? Ahí, ahí, ahí. Eso sí que nos puede retrasar un poco, porque claro, una cosa era el 83, estábamos en el 81, pero llegar hasta el 88 sí que puede ser un poco tedioso. Entonces, bueno, no quiero hacer esto muy aburrido, así que creo que ahora sí pegaré un corte. ¿Por qué es eso? Yo pensaba que estaba más cerca, pero los últimos datos vistos desde la Endeavor, pues marcan algo diferente. Así que, lo dicho, pego un corte y continuamos en cuanto lleguemos al sitio. Así que, hasta ahora. Vale, ya casi lo tenemos aquí. Está apareciendo aquí a la derecha. Lo que pasa es que no podía ir directamente por esta cuesta. Así que vamos a ver si podemos rodearla y llegar de una vez a los montes polares. Y ahí se ve una montaña, que creo que debe ser el polo norte exacto, porque está como súper mal hecho. Es donde se juntan todas las líneas, por así decirlo, y queda esta cosa extraña. A ver si conseguimos llegar de una vez. El único problema, a ver si también podemos superar esta montaña y puedo volver a tener sol. Porque si no se me va a agotar la batería. Que he tenido que cargarla antes de entrar en esta zona de sombra. No. Ahí, 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 ahí. ¿A qué altura estoy ahora? 5100. Vale, yo lo que no entiendo es qué diferencia hay aquí, entre los montes polares y lo que no son montes polares. Vale, al menos ahí parece que hay una zona de luz. A ver si podemos acercarnos para poder hacer los experimentos con luz. Ah, no, no, no. Pensaba que estaba volando. A ver, ojo, que aquí hay un... Una cuesta que no me gusta nada. Voy a rodearla. Vale, técnicamente estamos en los montes polares ahora mismo. Pero eso, quiero llegar a la zona de luz. No, no, no me... No me fastidies, no te tuerces. Uff, no me ha pensado que era tan complicado, eh, llegar aquí. Pero es un terreno muy cabrón. Y es un bioma que no... La verdad, no hay diferencia entre lo que es monte polar y lo que es polo. Si el polo fuera más llano, podría entenderlo, pero... Vamos a ver si me aguanta la batería. El problema es que aquí no sé si voy a poder pararme porque... Es una pendiente muy fuerte. Pero necesito encontrar un lugar. En el que salga el sol. Que también estoy muy cerca del polo norte. Y eso es malo. ¡Guau! ¡Dios! Me he cagado de miedo. Vale, hemos perdido la nariz. Espero que le den por saco. También es mala suerte, ¿no? Cuando por fin conseguimos encontrar el sitio. Vale, esta zona tiene mucha mejor pinta. Estamos a 36 kilómetros al final. Vale, vamos a frenar. Y empezaremos a recogerlo todo. O sea, recoger los puntos científicos me refiero. Bueno, rober parado. A ver... Quiero informe. Montes polares. Adentro. Ok. Materiales. 200 puntos. Bien. La computadora de muestra. Su enorme ojo rojo parece sentirse como en casa. Pues muy bien. Análisis atmosférico. Nada lo mismo. De siempre. Presión super baja. Efectos de Ike mientras orbita Duna. Hombre, aquí en el polo no sé si se van a registrar mucho. Vale. Entonces. Recoge los datos. Ahora, científico. Sal fuera. Para resetear los aparatos. Y ya de paso me. Tomas una muestra. 240 puntos. Bueno, aquí. Aquí debería ser diferente. No debería ser arena. Debería ser. Hielo seco. Pero bueno. A lo mejor hielo seco mezclado con arena. Y hazme el informe IVA. Lo he dicho aquí. Castillos de arena roja. No muchos. Que estamos en el polo. Vale. Y vamos a hacer. La típica. Bueno. El juego nos dice que esto cuenta como vuelo en. En Duna. Así que no le diremos que no. A ver no poder. Intentas perforar la roca. Es fácil si tuvieras un taladro. Bla 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 bla. Solo veo blanco. En este caso. Vale. Y otra vez. Vale. Entonces solo tenemos que resetear los instrumentos. Que teníamos que hacer. El termómetro. Y. Esto de la atmósfera. Estando en vuelo. Vale. Restablezco. Y restablezco el mejunje también. Vale. Vamos a. Entrar a bordo. Vale. Y repetimos las pruebas. Ok. Tenemos 11 y tenemos 11. Así que correcto. Vale. Resetearemos los aparatos. Y en el próximo vídeo haremos la prueba de vuelo. Tengo que recordar que el ingeniero tiene que empacar los paracaídos. Por si las moscas. Por si las moscas. Por si tenemos que usarlos. Y eso será recoger temperatura y análisis atmosférico. Mientras estamos. En este vuelo. Pues. Patatero tramposo. Sobre el bioma. Para recoger los puntos que nos mandan. Y bueno. Ha sido durillo. Llegar hasta aquí. La verdad. Pensaba que estaba más cerca. De lo que realmente estaba. Si lo sé. Hubiera. Hecho el corte antes. Pero en fin. Creo que. Dada la dificultad. Creo que podemos quedarnos satisfechos. Y lo dicho. Vamos a volver. Y en el próximo vídeo. Pues. Haremos esta prueba de vuelo. Porque no quiero. No quiero que se largue demasiado. No quiero hacerlo ahora. Por miedo a que se largue demasiado. Así que. Será hacer la prueba. Y ya está. Y recogemos. Nos volvemos a dirigir. Hacia donde está el. El viking. Y allí cerca. Nada. Un par de kilómetros. Montamos. Bueno. Tres kilómetros. Cuatro kilómetros. Montamos la base. Bueno. Los aparatos científicos. De superficie. También habrá que hacer una prueba de vuelo. En los polos. Para recoger. También la información. De ese bioma. Pero bueno. No sé si nos va a dar todo. Para hacerlo en el próximo vídeo. Pero. Yo creo que sí. Porque además hay que montar. Los aparatos de superficie. Que eso también lleva su tiempo. Pero bueno. Al menos. Ya hemos recogido. Los datos científicos. En los montes polares. De. Del demonio. Y eso. En el próximo vídeo. Faltará. La prueba. En vuelo. Para recoger. También. Esos datos. Bueno. En realidad. Solo son temperatura. Y análisis atmosférico. Y podremos volver. A territorio. Algo más seguro. Más cerca. Del cohete viking. Para salir de aquí. En cuanto sea posible. Porque. Uff. La verdad. Nos ha tocado. Un bioma durillo. Ha sido un bioma durillo. Y. Y bueno. A pesar de estarlo disfrutando. Que es. Un bioma raro. De ir a investigar. Pero eso. Cuando. Siempre se está más tranquilo. Cuando se vuelve a la órbita. Que está todo seguro. Todo va seguro. Como debe. En la superficie. Siempre se corre peligro. En fin. No me enrollo más. Lo dejamos aquí. Y continuaremos. Con esta misión en superficie. En el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.